y y cogiendo una tarjetita ya que en esta tarjetita echa los colores hay tres colores y echa los colores los del mismo con los que vosotros echaros ocho colores ¿que es por una pareja? y nosotros somos el que voy a estar claro que tengo con él y esos hay que indicarles que echan el libro ¿que se llama Rubio Marilillo? y los colores y los colores y después de tener un po' el palo por el tiempo de nuevo y las dos colegas y hay una ventana que en este punto y hay una ventana con miholes se encuentra el palo y así que en esta tienda Y vamos por los dos lados. Y por aquí. Y vamos por los dos lados. El curso de la creación de la máquina de vapor. Lo primero que he hecho ha sido dividirlo en distintos grupos. Los ocho grupos serán el que tenéis el mismo color en la tarjetita. Es muy importante que sepáis cuál es vuestro color, ya que en las mesas los que estaban en los enigmas, estará siempre vuestro color. Por lo tanto, si tenéis el color rosa, tenéis que iros hacia la mesa en que la tarjetita de color rosa. También es importante que tengáis en vuestro móvil el nerfos, ya que si os quedáis atascado os van a ir lanzando pistas y que finalmente será un quiz, por lo tanto también necesitamos el móvil. El que gane no será el más rápido, sino el que acierte todas las preguntas. En caso de empate será el más rápido. Os preguntaréis, ¿qué es un escape room? Pues muy fácil. Un escape room es un juego en una sala en el que tenemos que resolver diferentes enigmas para poder salir de ella. No hay que utilizar la fuerza física, sino que hay que utilizar la lógica y la inteligencia, y el trabajo en equipo. Como ya sabéis, no sé si os sabréis, pero por hecho papel, es que en 1769, James Watt inventó la máquina de vapor. Y para hacerlo, necesitó la ayuda de una fábrica con el que ayudó a trabajar con Multon. Juntos crearon la fábrica de Home & Watt. Vale, pues solamente una científica como yo puede llevaros al pasado para que lleváis en primera persona este transcurso. Para salir del pasado, tendréis que llamarme a mi número de teléfono, que es... Yo soy el primero que registró el invento de la máquina de vapor mucho antes que vos. Yo dirigía las minas del Reino de Navarra y se me ocurrió impulsar el agua, impulsar el vapor, con el vapor, el agua estancada de las minas, de manera que fuera expulsada hacia el exterior. Yo soy el comienzo de vuestro viaje, ya que aquí empieza... Yo soy el comienzo de vuestro viaje, ya que aquí empieza a crearse la máquina de vapor, en 1608. Ahora llegaréis a la fábrica desde la Bulton, donde tendréis que ayudar al pobre Bulton que no entiende la carta que descubrió. James Watt ocultó esta ventana carta para el futuro de la humanidad, con el fin de que nadie descubre que obviara la ayuda. Vuestra primera misión será descifrar lo que pone en la carta y abrir el primer candado para volver a viajar en el tiempo. Para cruzar la siguiente puerta, avanzaréis varios años, concretamente a 1769, donde la máquina de vapor ya estará finalizada. Tendréis que resolver el enigma del vapor y abrir los otros dos candados para cruzar la siguiente puerta. Cuando crucéis la siguiente puerta, realizaréis un quiz para saber el ganador. Pero... Pero hay un problema. Como os dijo el profesor, tenéis que saber su número de teléfono y encontrarlo para poder llamarlo y salir de la escape room. Buena suerte, chicos. Adelante. Os voy a repartir unas arreglinas para que no sea fácil poner los videos. Se entiende el machacero. Ay, Dios mío. Todo el día aquí trabajando. Qué cansancio. Y pasa todo. Nuestra producción es muy pobre. No tengo bien, muchachos. La verdad es que todo va a seguir bien. Dicen que una señora presta y ha dado a los aposentos del señor. Oh, cierto. Hablan mucho de esa carta misteriosa, pero dicen que es muy rara, que es difícil de leer. ¿Por qué será? A mí me vas a preguntar qué viviendo ha venido en la fábrica y no se le den ni siquiera. Oh, el señor Bouton, con vez de bombilla, como le gusta que le llamen, nos ha ofrecido una gran recompensa en quien resuelva el enigma, pero es imposible resolverlo sin ayuda. Llega toda la razón, muchachos. Hay que seguir trabajando. Fielmente para el señor Bouton, con vez de bombilla, como le gusta que le llamen. Como has dicho, ¿tendrá algo que ver? ¿Uno? 9 9 Es ahí Hay mucho al revés Osea la moja es Así Si porque No porque era el número 8 Si si Es así A la moja es empezando por abajo La moja es empezando por arriba Va a ser la prueba y acorda de mucho color Y poned en la mesa mucho color Ya se la casa terminada Es increíble como hemos conseguido tener la energía mecánica a partir de la energía calorífica. Este deberíamos ver los datos del experimento, va a ser el descubrimiento del siglo. Y por lo tanto, el registro físico. Y el vapor al salir por el orificio con una mayúscula presida es capaz de mover una gran turbina. La potencia con la que tal vapor es expulsada es comparada a la potencia de una gran cantidad de caballos. Me ha gustado su comparación. Deberíamos llamar a la unidad de medida caballos de vapor. ¡Qué gran idea! ¿Os imagináis que el medio de transporte funcione con este tipo de energía? Ojalá engajen bien las piezas y salgamos misteriosos de este gran invento. Espera, espera, no entiendes la máquina todavía. Según mis cálculos son necesarias cuatro piezas fundamentales y cinco que no lo son tantos. Pero esos cálculos ya lo hicimos nosotros. ¿Nuestro trabajo? Sí, mi trabajo era dar las instrucciones de Word al grupo que fuera capaz de resolver el puzzle que tenéis debajo de la mesa. ¿Y el papel que te haces un poco? Claro, ¿y si te haces un poco? No, eso no, eso no. ¿Eso? El papel no se haces. ¿El papel no es hecho? El otro es eso. ¿Eso? Sí, eso. El código y voy a poner el color que tiene en la pantalla. El código y voy a poner el color que tiene en la pantalla. Mirar el dinero No, es que no me he salido ¿Veis salir? Sí Venga, vamos Y uno se entera Calculadora, venga, sí Vamos a empezar con el juicio Empezamos Vamos a empezar con el juicio ¿Cómo díganle ahora? Vamos a empezar con el juicio ¿El equipo va a estar? ¿El equipo verde va a tomar uno? ¿Están empatados los tres grupos? ¿El verde está allá? ¿El verde ha terminado? ¿El verde está allá? 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 ¿Aquí tenéis los minutos refuerzos? Abrid otra ¿Dale dos veces? ¿Dale dos veces? ¿Dale dos veces? ¿Dale dos veces?